hoy te guiaré a través de un poderoso ritual de sanación que combina el ritmo ancestral del tambor con la fuerza y el coraje de la pantera negra este ritual es ideal para liberar energías estancadas y sanar heridas profundas del alma encuentra un lugar tranquilo la naturaleza y enciende una vela representando la luz interior que necesitamos avivar comienza a tocar el tambor de manera lenta y rítmica imitando los latidos del corazón mientras tocas visualiza una pantera negra que camina a tu alrededor guiándote a través de un viaje interior permite que el ritmo de tambor resuene en tu pecho sincronízate con el latido de la tierra a medida que la pantera te acompaña deja que sane cualquier herida emocional cuando sientas que es el momento disminuye el ritmo de tambor hasta llegar al silencio agradece al espíritu de la pantera por su apoyo y apaga la vela sin soplar en ella este ritual es una herramienta poderosa para la sanación y el crecimiento personal si resuena contigo te invito a probarlo y a compartir tu experiencia en los comentarios muchas gracias siempre por compartir este ratito conmigo 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 conmigo